Bueno, y a 50 años de la elección presidencial de Eduardo Frei Montalva, hoy se realizará una conferencia respecto a la gestión y a los aportes que dejó el exmandatario. Queremos conocer más al respecto. Vamos a tomar contacto a esta hora con Sebastián Fuentes. Seba, ¿qué tal? Hola, Sebastián, así es, porque hoy y mañana se va a realizar esta conferencia, este conversatorio sobre los 50 años de la elección del presidente Eduardo Frei Montalva. Y estamos junto a los organizadores, precisamente, de esta conferencia. Estamos, precisamente, con Javier Couso, que es director del Centro de Estudios Constitucional de la Universidad Diego Portales, precisamente aquí donde se va a realizar esta conferencia. Pero vamos a entrar en materia. Si tuviésemos que retroceder 50 años atrás, ahora el presidente Eduardo Frei estaría en campaña. Y uno de sus lóganos de campaña, precisamente, era la revolución en libertad. ¿Qué significa eso? Bueno, esta conferencia busca que los chilenos sepamos un poco más de este presidente, que probablemente fue de los presidentes que tuvo más impacto en el siglo XX. Básicamente, los años 60 era una época en que la palabra revolución, revolución cultural, revolución política, estaba muy en el léxico. Frey creció en la dictadura Ibañez. Entonces, era alguien que valoraba mucho la libertad. Y, por lo tanto, no creía que hubiera una contraposición entre libertad e igualdad. En esa época, recordemos, la Unión Soviética existía, la revolución cubana acababa de ocurrir. Y, en general, la impresión que había era que había que sacrificar grados de libertad para tener igualdad. El concepto de revolución en libertad es la idea de que se puede, en democracia, respetando lo que antes se llamaban libertades públicas, hoy día le llamamos derechos humanos, avanzar en mayor inclusión. Recordemos que en esa época en Chile, en el campo donde vivía el 25% de la población, en esos años, había un sistema casi feudal de relaciones sociales. Y la reforma agraria, que fue una de sus grandes reformas, buscaba no solo mejorar la productividad agrícola, que era bajísima, sino que cambiar las relaciones sociales en el campo, que eran de mucha subordinación, donde el patrón de fondo es básicamente una especie de mini-dios. Entonces, este seminario lo que busca, a través de invitar a cerca de 30 académicos, vamos a estar todo el día de hoy y mañana, gente que participó incluso en el gobierno de Fray Montalva, y gente joven que se ha interesado, gente que hoy día está actuando en política, como Camila Vallejo, por ejemplo, Nicolás Grau, el expresidente de la FECH, y muchos economistas, politólogos, abogados, historiadores, gente del mundo de la cultura, que va a hacer un recorrido sobre este gobierno del cual se sabe muy poco. Yo diría, más allá de la gente que tiene sobre 60 años, es prácticamente desconocido lo importante que fue el gobierno de Eduardo Fray Montalva. Javier, qué curioso lo que comentas, la revolución en libertad. Hoy día, la principal discusión es crecer con igualdad, manteniendo la libertad, y esta disputa entre libertades e igualdades, e incluso van a haber gente que está relacionada a política en estas conferencias. ¿Qué importante eso, o no? Bueno, había un filósofo griego que decía que no había nada nuevo bajo el sol. Los problemas de qué tan equitativa es una sociedad, qué tan inclusiva, y por otro lado, qué tanta posibilidad de combinar progreso económico y social, desarrollo, que es algo que a Fray le importaba mucho, con inclusión y con igualdad dentro de un marco democrático, es algo que por lo menos desde la era moderna ha sido un debate permanente. Entonces, no es sorpresivo. Yo diría, lo que tiene una analogía muy interesante, es que Fray, al igual que el actual gobierno, empezó sus primeros 100 días con un impulso tremendo. En vez de ser algo para criticar, este impulso legislativo que él, incluso sabiendo que tenía seis años para gobernar, los periodos presidenciales duraban seis años en esa época, comenzó con un sentido de urgencia, porque había mucho que hacer, mucho que cambiar, y logró enormes resultados, de los cuales, insisto, se sabe muy poco en el día de hoy. Muchas gracias, Javier. Vamos a seguir conversando, Sebastián, con Guillermo Larraín, que es profesor de Economía de la Universidad de Chile, que también es parte de los organizadores de este evento. Y 50 años atrás, seis años, reformas estructurales, reformas agrarias, la chilenización del cobre, fueron temas que fueron fundamentales dentro de la campaña, y dentro del gobierno, del presidente Eduardo Frey. Y hoy día, pasan cosas que son bastante parecidas, reforma tributaria, reforma a la educación, reforma al sistema electoral, son parte de este programa. ¿Qué cosas se pueden rescatar, de hace 50 años, de lo que estaba pasando en esa época, con lo que está pasando hoy en la actualidad? Yo creo que hay algunos paralelos, que son interesantes de destacar. Uno, que ya lo decía Javier recién, el gobierno del presidente Frey, en un mes, desde que asume el cuatro, un poquito más, un mes y medio, desde que asume el cuatro de noviembre, hasta el 21 de diciembre, un poquito antes de Navidad, mandó cuatro proyectos de ley, de gran envergadura. Uno fue la chilenización del cobre, lo segundo fue la ley de promoción popular, la ley educacional, y una reforma tributaria, asociada a la ley educacional, curioso paralelo, que tenía, era pequeña, era más simple, tenía un impuesto al patrimonio, básicamente. Pero eso fue en un mes y medio. Y también entonces, se criticó, en particular en materia tributaria, se criticó que esa reforma iba a tener grande impacto sobre el ahorro, sobre el crecimiento, una cosa bastante parecida a lo que estamos viviendo hoy. Pero yo diría que hay, quisiéramos rescatar, yo creo, de este gobierno, su ánimo profundamente innovador, profundamente reformista. Creo que fue un gobierno que se caracterizó por eso, por hacer innovaciones en muchas áreas, desde cosas tan técnicas como, la política cambiaria en el Banco Central, que se inventó lo que posteriormente muchos países utilizaron, que fue la tablita. El gobierno de Frey Montalva fue el que inició, en cierta forma, la tecnificación de la política monetaria en Chile. Los estudiantes que venían llegando de Chicago, cuando llegaron, llegaron al gobierno de Frey Montalva, no llegaron después. Carlos Mazat, por ejemplo, Andrés Sanfuente, Juan Villasur, Ricardo French Davis, algunos de los cuales van a estar en la conferencia ahora, tuvieron roles protagónicos en ese gobierno. El intento, por ejemplo, que se hizo durante los primeros tres años, sobre todo el gobierno de Frey, de reducir los aranceles. Tenía una economía bastante protegida, hacia el año 64, y se produce una reducción arancelaria relevante, disminución de barreras no arancelarias al comercio exterior. Yo diría que hay un gobierno que fue extraordinariamente reformista, y eso creo que hay que destacarlo, porque, como también decía Javier, hay algo relevante que resaltar, y es que el gobierno de Frey Montalva parte de un diagnóstico de que había gran exclusión social en Chile y gran desigualdad. Y hoy día, 50 años después, estamos exactamente donde mismo. A pesar de todos los traumas que hemos vivido en todo este periodo, yo creo que es importante que nos tomemos en serio, que estos son problemas reales, y ojalá que en este gobierno podamos iniciar, no terminar esos problemas, porque no se van a terminar, pero sí iniciar un proceso, si tú quieres, de solución que sea creíble para todos los actores, porque la verdad es que desde hace 50 años que estamos tratando de avanzar en esas dimensiones. Ahora, ¿qué tipo de enseñanzos, legados, nos pudo haber dejado esos seis años de gobierno del presidente Eduardo Frey, y qué se pueden rescatar ahora? Bueno, yo creo que el gobierno del presidente Frey Montalva fue un gobierno que trató justamente de hacer que la revolución, ¿no es cierto?, y pueda tener lugar con libertad. Es decir, el cese de la exclusión y la disminución de las desigualdades pudieran darse en un contexto de libertad política. Yo creo que eso es un desafío grande e importante. Estamos hoy día en ese proceso también de tomar políticas en el ámbito tributario, en el ámbito educacional, que reduzcan las desigualdades, reduzcan las exclusiones, y esperamos que eso se haga en un contexto de libertad política. Muchísimas gracias. Entonces, tenemos todos los detalles respecto a estas conferencias que se van a realizar el día de hoy, precisamente en la facultad de la Universidad Diego Portales. Son hoy jueves 5 y el viernes 6 de junio, entre las 9 y las 18.30 horas van a haber diversas actividades, referente precisamente a los 50 años del presidente Eduardo Frey, Verónica, perdón, Sebastián, Paola. Claro, Seba, entonces, interesante discusión en torno a un personaje de relevancia enorme en la política nacional. Gracias, Seba.